Me volvió a buscar y eso que andaba crecía Se dio cuenta que nadie como yo eso le resolvía Quítate la ropa, trépate encima, muérdeme la boca Traje del humo, que tus hormonas alborotan Solo es tuyo sin testigo, lo nuestro se dio sin cupido Sin cupido Yo me conozco a tu suspiro, aunque lo niegues tú eso es mío Conmigo no falta media toletirita picheo Y se amanece teniendo sexo conmigo Ya me conozco, muy bien sus gemidos El diablo hizo un pacto con cupido Conmigo no falta media toletirita picheo Y se amanece teniendo sexo conmigo Conmigo se siente tranquila, se ponen las pilas, un poco libero Enrolamos tieblones, prendemos y fumamos para ella, eso es algo normal Puesto pa' darle maltrato, por largo rato Como Maluma esto sin contrato, Nuhan me envía retrato Me envía location y le caigo de inmediato Tú y yo, adicto en lo prohibido Sin quererme adueñe de ti Y poco a poco tú de mí Por eso seguimos aquí Yo me conozco a tus suspiros Aunque lo niegues tú eso es mío Conmigo no falta media toletirita picheo Y se amanece teniendo sexo conmigo Ya me conozco, muy bien sus gemidos El diablo hizo un pacto con cupido Conmigo no falta media toletirita picheo Y se amanece teniendo sexo conmigo Me enamoré de su pelo Me enamoré que pa' chingar conmigo nunca pone pero Me enamoró, que al igual que yo Es una ambiciosa dicta el dinero No hace falta explicarle, una sexo maniaca sabe lo que quiero Pero mame enamoró, la feca que pa' verse conmigo le metí al jebo Soy su alma secreta, el invicto, como yo no habito De su casa la arrastro a los web y no la regreso hasta los domingos Una seta de creepy, fumamos a los hippies En la teta es un hiki, chingando una friki Ni su fuerte cupido ya le tengo el triki Sabía lo que viene, su te se entretiene Mi cama es en fuego y pide que la queme Soy el único que llama al que le conviene El que le vira los ojos y me patece Me volví a buscar Y eso que andaba crecía Se dio cuenta que nadie como yo Eso le resolvía Quítate la ropa Trépate encima, muérdeme la boca Traje del humo Que tus hormonas alborotan Solo estoy yo sin testigo Lo nuestro se dio sin cupido Sin cupido Yo me conozco tus suspiros Aunque lo niegues Aunque lo niegues tú eso es mío Conmigo Conmigo no falta Cuéntame a tu letirita pichea Y se amanece teniendo sexo conmigo 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 Gracias.